En primer lugar, agradecido porque hoy tenemos a algunos oyentes de CIO como Tomás y sobre todo como Fátima, que además ha estado en este lado y hoy tiene la suerte de que está en el otro, porque los nervios son diferentes, como se suele decir. El omnipresente Lorenzo, gran amigo mío, digo omnipresente porque de mí dicen que soy omnipresente en todos los foros que hay en Madrid y donde vaya me lo encuentro, con lo cual significa que está a todas y a todo como tiene que ser en representación y no puede ser de otra forma además de los trabajadores autónomos de este país que tanto han contribuido, por cierto, a sacarlo adelante y tan necesitados siguen estando con todos los gobiernos. Y bueno, con el flamante, digo así, flamante señor presidente de la Junta de Andalucía que hoy nos acompaña y que además yo quiero desearle muchísima suerte, porque yo creo que Andalucía tiene un presidente que se lo merece y que estoy seguro que lo va a hacer muy bien y que va a convertir a la comunidad autónoma en el referente que ha debido ser y que es y que esperemos que sea durante muchos años, que es la más grande, una de las más grandes de España y desde luego de las que más pueden ayudar a producir. Pero bueno, hablando del curso, todo curso dicen que tiene examen, todo examen dice que tienen preguntas. Yo me hago dos preguntas o tengo dos preguntas referente al curso. Es, en primer lugar, porque es necesario un curso de estas características y la segunda pregunta que se habla mucho es porque los gestores administrativos tenemos que estar presentes en este tipo de cursos. La pregunta tiene respuesta y la respuesta la tiene el Instituto Nacional de Estadística y es que es necesario este tipo de cursos porque en los primeros años de las iniciativas de las pequeñas y medianas empresas cuando emergen, cuando intentan salir adelante, lo es cierto es que el 60% de estas iniciativas acaban desapareciendo en los primeros años. Y la verdad es que esta pérdida que hay de recursos, de tiempo y sobre todo de ilusiones es lo que tenemos que ayudar con este tipo de cursos a solucionar. Porque, bueno, se dice que una empresa es fácil de constituir. Es verdad que administrativamente en 24 horas se puede constituir una empresa pero la realidad es que quien quiere montar un proyecto no lo puede hacer en 24 horas. Esto lleva un tiempo, lleva una necesidad, lleva, como dirían los británicos, un business plan y, por lo tanto, es ahí donde viene la respuesta a la segunda de las preguntas y es por qué tenemos cabida a los gestores administrativos, por qué tenemos cabida a aquellos que nos dedicamos a la colaboración social. Pues porque el autónomo lo que tiene que hacer es trabajar, lo que tiene que hacer es pensar en su negocio, lo que tiene que hacer es, cuando descansa, intentar pensar en su familia y dedicar el tiempo exclusivamente a él, como digo, a su familia, a su trabajo, a su negocio y a su empresa. Y dejar en manos de profesionales, que conocemos lo complicado, lo farragoso que es la administración pública, lo farragoso que es montar un negocio, precisamente la ayuda en esto. Y las estadísticas también están ahí. El 75% de los autónomos de la pequeña y mediana empresa tienen el asesoramiento de un gestor administrativo o de un colaborador social. Que hacemos absolutamente todo, no solamente le contamos cómo tiene que hacer para montar la empresa o cómo ayudarle. Le hacemos desde el alta de la empresa hasta su mantenimiento, sus nóminas, sus impuestos, incluso, desgraciadamente, le tenemos que ayudar también cuando decide disolver, cuando decide liquidar, cuando decide cerrar la empresa o cuando tiene que acabar con puestos de trabajo. Pero además, insisto, lo hacemos a lo largo de toda la vida empresarial. Porque hoy en día ya no se trata, como hace unos años, de montar una empresa y estar ahí y salir al mercado. No. Ahora hay muchísima legislación. Tenemos la ley de protección de datos, donde hay que tener muchísimo cuidado, precisamente con las nuevas tecnologías, en no incumplirla, en no utilizar datos o no dar datos que no vamos a dar. Está prevención de riesgos laborales. Tenemos el corporate compliance, que ahora se está poniendo de moda y es la responsabilidad penal que puede tener una persona jurídica, una empresa, simplemente por las actuaciones que puede realizar un colaborador, un empleado o un dirigente. Y, por lo tanto, es complicado. Un panorama complicado, que sobre todo en estos días de verano y de calor todavía se hace muchísimo más complicado. Y eso es lo que hace, como digo, que los gestores administrativos hagamos de ventilador y hagamos de aire acondicionado para darle frescor al empresario, para ayudarle y para sacarle adelante. Eso es lo que es un gestor administrativo, simplemente un intermediario entre el ciudadano y la administración, un colaborador de la administración y un colaborador de la empresa para ayudar a resolver los problemas que día a día se van dando. Como el tiempo es corto y aquí el importante no somos nosotros, sino es el presidente, que es al que queremos todos escuchar, yo voy a terminar, no sin antes, hombre, sí que por lo menos hablar un poquito de los míos, felicitar a los gestores que han venido hoy a este curso y luego deciros a todos que vais a tener oportunidad de tener a más compañeros. Mañana en el área fiscal vendrá mi amigo José Antonio Martín a hablaros de las nuevas condiciones que hay para los autónomos y para los emprendedores. El martes también vendrá José Manuel Mariño, que es el presidente Colegio de Gestores Administrativos de Extremadura, analizar las nuevas oportunidades que hay para emprender y sobre todo las oportunidades que hay cuando se produce un fracaso empresarial y por lo tanto puede haber una segunda oportunidad y el viernes tendrá la oportunidad Julio Gómez Corredor de explicaros la visión que tenemos los gestores administrativos en España, sobre todo sobre los autónomos y solo los emprendedores. Simplemente desearos que el curso vaya muy bien, que confiéis en emprender, que confiéis en sacar adelante un negocio, que el autónomo es el gran artífice, lo he dicho y lo sigo diciendo en todos los foros, ha sido el gran artífice de la recuperación empresarial española cuando vino la crisis y que el autónomo va a ser el gran artífice de que España se coloque en el puesto que corresponde entre la Unión Europea que ya en materia de telematía, en materia electrónica, somos el cuarto país europeo en importancia por detrás de Dinamarca, de Estonia y de Finlandia. Nada más, muchísimas gracias y doy la palabra de nuevo a mi amigo Javier para que siga con la presentación. Muchas gracias.